Dígalo aquí No solamente de corrupción ni de violación de derechos humanos Sino de narcotráfico Nos hemos dado a conocer los venezolanos lastimosamente Porque han manchado desde Miraflores Lo que es nuestro gentilicio Se han revelado a través de investigaciones periodísticas Muy profundas Todo lo que es el entramado que viene funcionando desde hace tiempo Desde que estaba Hugo Chávez Frías en el poder Y que poco a poco a través de la incorporación de militares En lo que es el poder como tal Se ha venido gestando una pugna interna Entre quienes llevan las riendas de este narco negocio en todo el hemisferio José, como bueno, pero usted dice presuntamente No, no, este gobierno no es presunto Este gobierno es declarado Y así lo hemos visto a lo largo de todos estos años Y como el Departamento de Estado Pues ha aplicado sanciones A funcionarios que están obviamente involucrados A nivel del narcotráfico Sin embargo, esa es la manera de uno hacerlo Sin embargo, con esta gente Pues no hay que tener ningún tipo de compasión Para hablar un poco de ello De una mujer que ha estado incesantemente Empezó como hormiguita Al principio Y esta periodista Y cómo es la cosa Y qué es lo que está haciendo En Nueva York ¿En qué anda? ¿En qué anda? Y aquí está esto Y aquí está esto Y aquí tenemos esto Y mira el tema de los narcosobrinos Y ha hecho de su blog Pues una referencia importante Se ha convertido en una referencia No solamente para los venezolanos Sino para todo lo que es la parte hispana En función del tema No solamente de los narcosobrinos Sino todos los entramados de corrupción Que el régimen le encanta De alguna manera manejar acá en los Estados Unidos Y es Maybor Betis Gracias por acompañarnos Maybor Bienvenida Es un placer de verdad Estar aquí con ustedes Y compartir un poco de información No solamente del libro Sino también del blog Lo mejor de último Ya tienes a tu hijo ahí El libro Que vamos a hablar de ellos Porque tenemos bastante rato Para conversar justamente Pero hablábamos justamente De ese trabajo de hormiguitas O sea, tú eres la típica denominación Del periodista de investigación Ese que trabaja calladito Que nadie sabe lo que está haciendo Que poco a poco va recabando Buscando, investigando Hasta tener ya La hilación de la situación Y ahora sí decir Bueno, esto es lo que está ocurriendo Y se lo estoy presentando No porque me dijeron Me parece Lo escuché por ahí Y bajaron los ángeles No, sino que hay papeles Y hay documentación Creo que el primer punto A explotar así Fue el tema De los narcosobrinos Maybor Bueno, había trabajado Otros temas El de Francisco Iyeramendi Con el caso De los bonos De las pensiones De PDVSA Y bueno, en general Yo me dedicaba Al tema de la investigación Al tema de la investigación Y de la investigación Más que al periodismo diario Eso lo hice en Venezuela Cuando era reportera Pero Estados Unidos Me brindó Me brindó otras oportunidades Y empecé a trabajar Todos los mecanismos Legales Y son un poco rigurosos A veces fastidiosos Pero si se siguen Se consigue Y bueno, cuando uno Tiene el entusiasmo Especialmente En el caso de Venezuela Que hemos visto Con absoluta tristeza Cómo se ha venido Convirtiendo un estado Que si bien es cierto No era perfecto Con una democracia representativa Que no era perfecta Que tenía muchos problemas Pero que se podía perfeccionar Pues allí vino Y se transformó En un narcoestado Un estado criminal Gobernado por una organización Que deja mucho que desear Porque se expande A nivel mundial Y es donde está El grave problema Y el grave peligro Maybor ¿Cuál fue el primer documento Que te llegó De lo que Todo el mundo conoce Como los narcosobrinos Esta familia Que forma parte Del círculo presidencial De la señora Primera combatiente Bueno La primera que me llegó No fue un documento Sino fue una información Ok Sobre una fuente Que nos pasó el dato Que habían unos sujetos Que definitivamente Pues estaban relacionados Con una pareja presidencial Y que habían cometido Un delito de narcotráfico Estos dos personajes Eran absolutamente desconocidos Nadie antes De que estos Se fueran presentados En corte O sea Ni siquiera En Caracas Los conocían bien Así es Sin embargo En la medida En que se fueron presentando En corte Y fuimos averiguando Detalle a detalle Leí La acusación formal Que fue aprobada Por el gran jurado Y ahí empiezan A suministrarse detalles Que luego Poco a poco Con fuentes De ambos lados Y también Con obviamente Los documentos De la fiscalía Y de la corte Vas enriqueciendo El caso Para Meibor Obviamente Ya esto Un juez Hizo un dictamen Sin embargo Ellos han tratado Bueno Primero Que le diga Quien fue El que suministró La información El juez dijo Ey Esto es un También es un Narcotraficante Que está detenido Por un tema De seguridad Esto no va a salir ¿Qué otros elementos Han salido Ya en los últimos meses Sobre estos narcos Sobrinos? Mira Lo primero Que ha habido Alguna información Como medio Desligada Del caso Es que Una vez que se produce La sentencia La defensa Solicita A la corte Del segundo distrito Que es la corte De apelaciones Una revisión Del caso Es decir Ellos apelan La decisión Del juez Paul Crotti En este caso Ellos Deben demostrar Que hubo una falla Desde el punto de vista De la aplicación Del derecho Y de la ley Cosa que Va a ser un poco Complicado Motivado a que Tanto el fiscal Varara Como su sucesor Al igual que el juez Paul Crotti Tomaron todos los detalles Para que eso No se produjera Y Inmediatamente Que entre ese caso Apelación Recuerden que ellos Poseen Muchísimo dinero Que le financia Unos abogados Excelentes Acuciosos Pero que no han dado Resultado Motivado A las evidencias Que tenía el gobierno Por lo general El gobierno De los Estados Unidos No entra en un caso Criminal Si no tiene Las de ganar Porque es muy costoso Y en este caso Que es mediático Obviamente Pues perdería muchísimo Los Estados Unidos Si hubiesen Dado al traste Con toda la acusación Formal Ahora quiero hacer Una comparación Meibor Porque antes Del escándalo De los narcosobrinos Estuvo 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 En tela De juicio Una actuación Por parte De la DEA Con el Pollo Carvajal Allí Se puso En entredicho Lo que pudo haber sido La cantidad De pruebas O el procedimiento Sin medir Quizás La presión Diplomática Que se estaba Haciendo Paralelamente Y que se Movilizó De una manera Muy intensa Durante ese fin De semana Y entonces Quizás Muchos De nosotros Yo en particular Temía De que en algún Momento Lo que me acabas De mencionar Las pruebas La evidencia Con la que se contaba No fuera suficiente Para involucrar A los narcosobrinos El caso de Hugo Carvajal Es muy particular Porque la Fiscalía Del Distrito Sur De la Florida Y la Fiscalía Del Distrito Este De Nueva York Tienen pruebas Que lo condenan Es decir Tienen pruebas Que señalan Además hay testigos Suficientes Y una serie De evidencias Recolectadas Por más de 10 años Él fue Enviado a Venezuela Fue por una decisión Del Reino de Holanda No tuvo nada Que ver El aspecto jurídico O las pruebas Que la DEA Y la Justicia De los Estados Unidos Tienen en su contra Fue una decisión Política Motivada Entre otras cosas A una presión Que hubo De parte del régimen De Nicolás Maduro Al Reino de Holanda De hecho Él no puede entrar A Holanda Él a partir de allí Ni a territorio holandés Él no puede entrar Prácticamente a ningún lado Además Porque se dio a conocer En ese momento Que es Todo el prontuario Una búsqueda No, es que está buscado Internacionalmente Y por eso Es que lo toman A pesar Inclusive Que él no había recibido La aceptación Por el cargo diplomático Que se supone Iba a ocupar En la isla En el caso De los sobrinos Hay unos documentos Y unas grabaciones Que la Justicia De los Estados Unidos Siempre acepta Independientemente De El prontuario De la persona Que los haga Importante aclarar Que las personas Que entran Como informantes De la DEA Son criminales En su esencia Porque forman Parte de esas Organizaciones criminales Y por lo general Buscan Ser informantes De la DEA O ayudar En cualquiera De los casos Que están en corte Para bajar Sus propias condenas Una especie de trato Sí De hecho Uno de los De los cooperantes De la DEA Que fue asesinado Una vez que los sobrinos Fueron arrestados Era prácticamente Una pieza clave Pero fue asesinado En Honduras El sentado El famoso sentado No sabemos todavía No hubo conclusión No se realizaron Las investigaciones De rigor En esa materia Pero estos otros Dos sujetos Que son los Informantes De la DEA A los que los sobrinos Están pidiendo Que se les autorice Entrar al expediente Del Ministerio De Justicia De la O sea Prácticamente Ellos quieren saber Cuáles son los elementos ¿Quiénes son esas personas? No, no Ellos conocen muy bien Lo que quieren es Estos señores Cometieron una serie De delitos Y están en Vías de sentencia Y los sobrinos Solicitaron Entrar Y revisar Los documentos Es decir El dossier De esta persona Que se llama Él fue uno Prácticamente De los informantes Principales De la DEA Y el que logra Grabar En video Y en audio A los sobrinos En prácticamente Casi todas las reuniones Y esa fue la persona Que los entregó En Haití De allí El interés Que ellos tienen Durante el juicio La defensa Trató De que la corte Prácticamente Eliminar A ese testigo Pero no lo lograron Esa fue la estrategia De la defensa Pero no lo logró Y ahora pues Pretenden Nuevamente Están en escena De hecho Pero el juez De la causa Ha negado Toda posibilidad De entrar al dossier Para lograr Algunos elementos Que ellos requieren Para la segunda instancia Vamos a hacer pausa Y hablamos un poco De ese proceso Que está pendiente De esa apelación Que tantas posibilidades Según lo que tú conoces Y como tú decías El Estado norteamericano No va a entrar En una situación Como esta Sin tener realmente Elementos de convicción Importante Sin embargo Que tantas posibilidades Pudieran tener Estos narcos sobrinos En esta otra instancia Que están buscando A nivel de apelaciones Hacemos pausa Ya venimos con más Estamos conversando Con Maybor Petit Estamos hablando de todo Cómo va ese entramado El narcotráfico Entraremos en el tema De corrupción Y ese libro Que también Acaba de presentar Esta periodista De investigación Ya venimos con más Les estamos presentando El narcotráfico